Mi sol, mi amada, mi flor, la doña de mi amor, me embrujaste con tu nozón, me amaste sin condición, me diste tu corazón, en estas noches de pasión. La ordeña veía morena, de mi bailar me enamoré, cara de un ángel, cuerpo de reina, como poder olvidarte, tus ojos negros, tus dulces besos, me enloquecieron de pasión, tu piel de fuego, tus tiernos labios, quemaron mi ser y mi razón. Mi dulce sueño, serás para siempre más lindo, regalo que la vida me dio y yo te extraño, mi amor eterno, yo te guardaré la vida entera en mi mente y en mi corazón. Mi dulce sueño, serás para siempre más lindo, regalo que la vida me dio y yo te extraño, mi amor eterno, te guardaré la vida entera en mi mente y en mi corazón. Mi sol, mi amada, mi flor, la doña de mi amor, me embrujaste con tu nozón, me amaste sin condición, me diste tu corazón, en estas noches de pasión. Amén. 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 ¡Gracias por ver! Linda orureña, bella morena, vení bailar, me enamoré Cara de un ángel, cuerpo de reina, cómo poder olvidarte Tus ojos negros, tus dulces besos, me enloquecieron de pasión Tu piel de fuego, tus tiernos labios quemaron mi ser y mi razón Mi dulce sueño, serás para siempre el más lindo regalo que la vida me dio Y yo te extraño, mi amor eterno, hoy te guardaré la vida entera en mi mente y en mi corazón Mi dulce sueño, serás para siempre el más lindo regalo que la vida me dio Y yo te extraño, mi amor eterno, te guardaré la vida entera en mi mente y en mi corazón Mi sol, mi amada, mi flor, la doña de mi amor, me embrujaste con tu dulzón Me amaste sin condición, me diste tu corazón en estas noches de pasión Música 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 Música